Una mirada, una sonrisa, un palpitar de corazones Un mundo nuevo de ilusiones, eso es amor Abrir los ojos a la vida, mirar las cosas de otra forma Tocar la luna con la mano, eso es amor Enamorada, enamorada estoy La vida canta, cuando a tu lado voy La luna, el sol, las estrellas, brillan más Cuando estoy a tu lado, las mayores riquezas del mundo Nada son para mí, lejos de ti Enamorada, enamorada estoy Feliz locura La que me da tu amor Quisiera para darte El universo entero En pago del milagro de estar Enamorada De ti 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 Gracias.